Le tengo tres razones, ahorita, para que usted ponga feliz. ¿Tres? ¿Tres razones? Sí, que son tres invitados. Tres invitados, para que vean. Ah, qué bueno. Y entonces voy a ver, no voy a ver Visco, sino Trisco. Va a ver... Va a ver Trisco precisamente, señorita Mónica Molano. Sí. Sí. ¿Me van a acompañar quién? ¿Superhéroes? La van a acompañar, son superhéroes. Sí. Y son tres. ¿Son tres? Usted los ve, por ejemplo, a las horas de la tarde. Sí. Con Iván Alí. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es correcto. Me encanta. Y son los trillizos López, señores. Por tres, señorita Molano. Mira, ahí está. Yo me atrabía. Bueno, yo me tengo preparado. Yo me tengo preparado. Bueno, espérense un momento porque... ¿Cómo va todo? Muy feliz. A ver, ¿cómo los distingo? Espérense un segundito, espérense un segundito, espérense un segundito. ¿Dónde está Willy? Acá. Willy, Willy, Willy. Willy. Entonces, Willy es el que tiene el pelo parado. Willy, Willy, Willy. ¿Gari? ¿Gari es el de la gorra, entonces Willy es el pelo parado. Willy, Gary. Ay, pues yo sí ya, pues obviamente sé lo que hay. ¿Qué más, señores? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, muy bien. A propósito, se vinieron así con peinados diferentes para que los podamos distinguir, ¿no? Claro que sí, para que la gente nos diferencie, pues, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero también hay que marcarlas con ciertos accesorios. Aparte de los accesorios, ¿en qué se diferencian ustedes? ¿Tiene algún lunar por ahí específico? Pues la verdad, eso es secreto de estado, entonces no creo que te lo podamos decir así tan fácilmente. Ah, toca investigar más. Claro. Venga, aquí entre nos, me imagino que le han tomado el pelo a varias novias entre ustedes. Claro que sí. Claro que sí, las niñas, pues lo primero que hacen es lo que están haciendo ustedes, mirar en qué nos diferenciamos y todo, pero sí, sí se han llegado a confundir. Yo ya descubrí algo diferente. ¿Qué? Willy tiene unos lunarcitos acá que no tiene ni Gary ni Josh. Sí, eso es una diferencia. ¿Sí ve? Es una diferencia. Generalmente una mujer lo primero que hace es tratar de diferenciarnos y eso pues lo logra al cabo de unos minutos o una hora. Y ustedes generalmente tienen como un radar que lo primero que dicen es, ¿en qué se diferencian? Ah, voy a mirar en qué se diferencian. No, y sobre todo uno de mujer, cuando lo vas a coger alguno de pareja, pues qué complicado es porque dice, ¿con cuál me quedo? ¿Los tres? Uy, no, es bello. Pues no, 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 no te preocupes que nosotros tenemos un lema. Se sintió. ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuándo me traen las trillizas? Nosotros tenemos un lema. ¿Cuál, cuál, cuál? Todos para una y una para todos. Entonces, pues no tienes que irte. Bueno, sí, sí, sí. Y hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué es uno de los amigos? ¿Es un por ahí o qué? Venga, pero en serio, o sea, ¿no les ha pasado que de pronto a los tres les guste la misma chica y empiecen como ese conflicto y a ver cuál la conquista primero? Pues, como todos, sí, sí, sí nos ha pasado porque tú sabes que en Colombia hay mujeres muy hermosas, pero generalmente nosotros como hermanos y los principios fundamentales que hemos tenido como familia, pues nunca nos han, nunca nos han inculcado ni discutir ni pelear entre nosotros por algo o por alguien. Entonces, casi siempre que eso pase nos llama la atención a alguna mujer en este momento. De pronto, en común con mis hermanos, llama la atención a los tres o algo. Bueno, pues simplemente que decimos, ve tú que eres como el que más tiene opción o el que, por el que más ella, con ella o algo así, pero generalmente casi, pues lo decimos entre nosotros. Y ahorita, ahorita, pues todos tienen novio. Sí, sí. No, Willy no tiene. Yo ya me enredé, ¿cuál es cuál? Willy, Gary. Jocelyn y Gary. Ok, ok. Bueno, uno es estudió comercio internacional. Sí. Están más preparados que un pumis. Ok, o sea, no crean, no, no, no. Otro es comunicador social, ¿cierto? Yo. Y el otro es ingeniero de sonido. Así es, sí, músico, ingeniero de sonido. Tú eres ingeniero de sonido, ok, te fuiste por ese lado de la música. Sí. Nosotros se fueron por el lado serio. Claro. Uno por el lado divertido, otro por el lado serio. Sí, claro, claro. Pero ustedes, aparte, obviamente, de ser modelos y de todo esto, están ahorita promocionando también su trabajo discográfico porque están cantando. Claro que sí. ¿De qué se trata? Sí, nosotros tenemos una formación musical bastante profunda. Ellos también se formaron como mismos maestros. Yo soy músico e ingeniero, como tú lo acabas de decir. Y pues tenemos varias metas en cuanto a los proyectos artísticos. Una es nuestro disco Corazones 2014 que vamos a empezar a lanzar este año. Corazones 2014. Corazónido. Ah, Corazónido. Corazónido, sí. Corazónido. Ah, Corazónido. Corazónido 2014. Vamos, que ya lanzamos la primera canción que se llama Eres Sexy. Y pues estamos empezando a lanzar la segunda que se llama Un Amor Como El Tuyo, que la traemos para que la escuchen. Y pues ha sido una experiencia muy bonita. Queremos mostrarle a la gente lo que en realidad hacemos, nuestra faceta artística más fuerte y queremos que la conozcan pues de parte de nosotros hacia ustedes. Bueno, miremos este video que tenemos aquí preparado para ustedes con los triquisos. Eres Sexy. El mundo está de fiesta y la discoteca que se llama Eres Sexy. Y con los trillizos López, bueno, y que ustedes como agrupaciones, los trillizos López. Sí, los trillizos, así nos conoce todo el mundo. Antes teníamos otro nombre. ¿Cómo era? Nos llamábamos Tres, pero generalmente pues el público era el que prácticamente nos bautizaba y ni siquiera hacía a Tres y nos decían, ah, los trillizos, el grupo de los trillizos. Entonces pues siempre ha sido como nuestro nombre de pila y así se quedó. Y así se quedó. Ahí estábamos viendo el video de Eres Sexy. Este hace parte de Eres Sexy. No, ustedes serían tres. No, ustedes serían tres. No, ustedes serían tres. Venga, ¿cuántas canciones son en este nuevo álbum? Bueno, tenemos nueve canciones ya finalizadas. Estamos pensando en dejarlo en un álbum de doce canciones para empezar. Y pues son canciones que vienen con toda la parte fuerte para la discoteca, buenos ritmos urbanos. Está el merengue, la música tropical mezclada con la música electrónica, la música urbana. De pronto tenemos también algo de punta de un género muy tradicional que se está utilizando mucho en Centroamérica. Se llama la punta dominicana. ¿La qué? La punta dominicana. ¿Cómo que viene siendo? Es como arrebatadito. Son beats fuertes que asemejan de pronto beats de cumbia acá, que suenan parecido a lo que suena la cumbia acá. Son ritmos tradicionales, pero buscamos siempre darle como a la gente fusiones que tengan que ver con música tradicional, música electrónica y música más comercial. Es un sonido nuevo que estamos implementando, mezclándolo también con música electrónica para que la gente conozca cosas diferentes. ¿Quién es la voz líder de los tres? Pues generalmente es una interpretación que hacemos por estrofas, por lo menos en Eres Sexy empieza cantando Gary, luego viene Willy y al final entro yo, y en el coro entramos los tres a voces. Entonces es una interpretación como muy de la mano con mis hermanos en todo. O sea, no hay como el voz líder como tal. Sí, somos un triunfo vocal, que cada uno hace una voz, entonces es un proyecto en el que cada uno es indispensable para el otro, porque él aporta su voz, yo aporto la mía y todos estamos haciendo cosas distintas. Y en las canciones que son más urbanas, ¿hay alguno que rapee? Sí, en esta hay canciones que tienen unos rap que hacen... No, sí, pues en cuanto al rap estamos más cercanos vocalmente nosotros dos, entonces él hace la melodía, yo le apoyo con voces. Oiga, qué chévere eso, todo por tres, todo por tres. Se reparte todo. ¿Cada uno llevaba la lonchera al colegio o les mandaban tres loncheras? No, no me he dicho, o les mandaban una para los tres. Tres loncheras, tres loncheras, sí. Oiga, duro por sus padres, porque es que levantar un muchacho es duro, en este momento, levantar tres... Y no, y que todo era a la vez, que todo era a la vez, porque generalmente los padres de familia pues tienen un hijo, luego tienen el otro. Sí, 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 pero aquí he encontrado. Pues lo de nosotros fue una sorpresa, porque mi mamá al principio pensó que eran gemelos las ecografías, nosotros somos del año 86, entonces en ese momento la ecografía y la tecnología de embarazos... Daba para, sí, para marcar. Sí, veía que eran dos, nunca vio que éramos tres, porque siempre nos veía a nosotros dos adelante y mi hermano Willy estaba atrás. ¿Y cómo sabía que eran ustedes dos adelante y no Willy? Pues porque no, siempre esperó gemelos. Entonces, exacto. Y no, porque cuando nacimos pues... Pero el más grande. ...una manillita de diferente color para diferenciarnos cuál había salido primero, cuál en la mitad. Generalmente mi mamá nunca supo que éramos trillizos sino hasta el momento que nacimos. Hasta el momento del parto. Sí, ella siempre vio dos en las ecografías. ¿Y su papá también obviamente? Exacto, todo para gemelos. Me imagino. El médico le dijo, no, es que son tres y el otro pues pesa la mitad de lo que pesa a nosotros, yo sí estaba detrás, por eso no lo veíamos en las ecografías. Está escondidito. Venga, ¿quién nació primero? Eso es un... Eso es, mejor dicho, un debate porque... Es que, sí, el que nací primero fui yo, pero yo era el que estaba encajado detrás de ellos dos, el que menos pesaba y el más pequeño. Entonces, como el parto fue por cesárea, a mí me sacaron de primero. ¿A usted me sacaron de primero? Sí, donde el parto sea normal, el que estaba encajado para nacer es mi hermano, yo sí. Entonces, cuando nos preguntan quién es el mayor, quién es el primero que nació, siempre como que nos miramos y nos van a contar la historia para... O sea, que el de la mitad es Gary. Sí. Sí, sí, sí. O cualquiera del lado. Bueno, sea. Sí, porque, o sea, eso por minutos o por segundos igual hay uno que es mayor. Y el que es mayor tiene que hacerle caso a los trillizos López que nos están presentando su más reciente trabajo discográfico. Lo estamos escuchando por ahí, ¿no? ¿Sabe cuál se llama? Un amor como el tuyo. Un amor como el tuyo. Sube, sube. Este es un merengue electrónico. Sí, un merengue. Este más rumberito. Sí, más para la rumba. Está chévere. Sí. Ustedes van a tener presentaciones para estos días, van a estar de gira. Sí, pues bueno, por estos días vamos a estar promocionando nuestra canción, nuestro lanzamiento en todas nuestras redes sociales, en los principales programas regionales de varias ciudades. Entonces vamos a estar como dándole a la gente conocer este nuevo proyecto, que la gente se relacione con las canciones para que pues la puedan pedir a la radio. Las redes sociales, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo los trillizos 3S. Sí, arroba los trillizos 3S. Los trillizos 3S, ahí está lo de Twitter, Twitter de los trillizos. Ahí nos pueden seguir y enterarse de todo lo que hacemos. Nuestro Twitter es como un reality y nosotros estamos publicando en cada momento, entonces la gente que se quiere pegar con nosotros y quiere chismosear que es lo que estamos haciendo en este momento, puede mirar nuestro Twitter. Y en Instagram, ¿también tienen? En Instagram también, claro. Sí, aparecemos como los trillizos, arroba los trillizos en Instagram y también pues nuestras cuentas personales. Sí, nuestras cuentas personales. De Bucaramanga. Ah, de Bucaramanga. También en Twitter estamos, estoy como arroba Willy J. López, el mío es arroba Josimar López. Y mi Twitter es arroba Garito 086, con un grito. Garito. Página web www.los trillizos.com y en Facebook estamos con la palabra 3S y entre paréntesis trillizos. ¿Les han propuesto en algún momento una novela para trillizos? Bueno, en este momento pues no, de pronto no hay un libretista que diga escribir una novela para trillizos, pero personalmente nosotros sí tenemos un proyecto ya escrito para trillizos, una novela en la que se incorporan muchas cosas de nuestra vida cotidiana en las que han pasado de una forma muy pintoresca. Es un proyecto que tenemos escrito hace muchos años y que varias productoras conocen que estamos esperando pues... A que estalle, a que estalle. Una pregunta, ¿tienen de pronto ustedes cifras o algo sobre la cantidad de trillizos que hay o... bueno, gemelos pues hay bastantes, pero trillizos o cuatrillizos aquí en el país? Pues de hecho en el país sabemos pues por las convocatorias que se han hecho para compartir ciertos trabajos con nosotros, que sí pues hay varios grupos y de hecho pues para nosotros es muy placentero abrir espacio para ellos, porque de una u otra forma pues uno es sinónimo también de motivación para ellos, nos escriben muchos grupos de trillizos, ¿no? Que de Venezuela, de Colombia, de varios lugares del mundo. Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. Entonces para nosotros es muy motivante ver que hay gente que conoce tu trabajo, que comparte pues cierto estilo de vida también pues tú la puedes ayudar o puedes ayudarle a abrir cierto espacio pues para este mundo artístico que pues es tan difícil de llevar. Sí, es complicado. Bueno señores, pues nada, la invitación para que busquen en las redes sociales, en sus redes sociales la canción, el video para cuando, en YouTube. Así es, en YouTube, el video pues lo estaremos siguiendo en estas próximas semanas que vienen, estén pendientes del lanzamiento, ya saben, Un Amor Como El Tuyo, Los Trillizos López y no se la pierdan. Bueno, qué chévere está Los Trillizos López, escuchamos un poquito de esta canción, un aplauso bien grande para nuestros amigos Los Trillizos López. ¡Bravo! ¡Súbele, DJ! ¡Está bien!